¿Tienes alguna información nueva? ¿Se ha personado alguien más? Creo que eran 39, puede ser, o ha cambiado la cifra. No, estamos ya en 42. Bueno, sobre eso, yo os quiero decir, porque me ha llegado algún vídeo, bueno, no vídeo, un clip de estos de YouTube, donde se comentaba la posibilidad de que este mismo mes ya se celebrara el juicio. Claro, yo me he echado las manos a la cabeza y digo, ¿pero cómo se puede decir que este mismo mes de enero se va a celebrar el juicio de la operación de Lux si todavía no ha terminado la instrucción? O sea, es que es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, para que lo sepáis, estos días son inhábiles en términos tribunales, hasta el día 9… Sí, como agosto, esto es como agosto, hasta el día 9, 9-10 más o menos, nada. Exacto, exacto. Entonces, bueno, vamos a… Bueno, hay tribunales juzgados de guardia y los juzgados de violencia contra la mujer, que esos están permanentemente a disposición del público. Sí, pero que son para lo que son nada más, que no son para Telecinco. Pero vamos, lo que es la actividad judicial normal está paralizada hasta el día 9, con lo cual, en los próximos 20-25 días, deberemos saber dos cosas ya muy importantes. Pongámonos entre el 15 de enero y el 30 de enero, ¿no? Bueno, sabremos, en primer lugar, si la investigación judicial se prorroga otros seis meses más… Exacto. No para la sentencia ni nada, ni el juicio ni nada, sino para ver si se prorroga o si se cierra ya. Estamos hablando de investigación judicial. Para la gente que conoce más la terminología jurídica, estamos en diligencias previas en un juzgado de instrucción de Madrid, en el número 4. Ahí es donde está todo el sumario de la operación del público. La fábrica de la tele podría ser, de alguna manera, inhabilitada si perdieran dentro de medio año, un año, cuando sea. ¿Podría acabar inhabilitada o no hay ningún organismo que pueda inhabilitar? ¿No existe la inhabilitación de los programas? ¿Emitan lo que emitan? O sea, simplemente son temas civiles de pagar, pagar y pagar, y no hay ninguna manera de inhabilitar un programa que, hombre, se ve que ha sido delictivo. Bueno, la única manera sería tomar medidas cautelares frente a ese programa. Bueno, acordaros, Diego Atrabala, que ha sido a Bombo y Platillo hace tiempo, que se iba a suspender la emisión del documental de Rocío Carrasco porque lo iban a determinar en sede judicial. Bueno, tal cosa nunca sucedió, pero, me refiero, sería la única fórmula que, desde alguna instancia particular o no particular, o algún organismo de la administración instara la solicitud de medida cautelar respecto de un programa o respecto de unos contenidos. Yo creo que contar con eso es echar una carta a los reyes, embargo, no hay posibilidad real de que eso suceda, pero lo que sí que va a suceder en los próximos, repito, 15, 20, 25 días como mucho, es que vamos a conocer, finalmente, si la investigación judicial que está residenciada en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, en la plaza de Castilla, continúa otros seis meses o se cierra ya la instrucción, el procedimiento, lo que se llama las diligencias previas. Si se prorroga los seis meses, pues nada, nos iríamos al mes de junio y continuarían todas las diligencias que se han ordenado por parte del juzgado. Pero, si se cierra el procedimiento en instrucción, pasaríamos a la siguiente fase, es en la que las partes hacen sus escritos de acusación. ¿Qué importancia tiene ese momento? Bueno, tiene la importancia de que ya sabríamos qué tipo de delito, de qué tipo de delito se les va a acusar, cuál sería el reproche penal que esos delitos tendrían y qué personas definitivamente están ya imputadas. Ya no hablaríamos de investigados, sino que hablaríamos de imputados. Ahora, lo digo también para conocimiento general de toda la gente que nos escucha, que nadie piense que este año se va a celebrar el juicio, porque es literalmente imposible. Como digo, estamos todavía con la instrucción abierta, como digo, no se han presentado los escritos de acusación, es decir, todavía no sabemos de qué se les va a acusar por parte de la Fiscalía y por parte de las acusaciones particulares, por supuesto, lógicamente, no se ha podido señalar la fecha del juicio en primera instancia, quiere decir que estamos ante un procedimiento que es lento, que nadie piense que esto se va a acabar dentro de… bueno, mucho menos dentro de 15 días, como se decía en ese vídeo, ¿no? Pero vamos, en ningún caso tampoco en el año 2023, ni aunque se cerrara la instrucción dentro de unos días, el señalamiento para el juicio, yo creo que yendo muy bien las cosas, yendo muy bien, estaríamos hablando de probablemente finales del año 2024 o comienzo del año 2025, ¿eh? Madre mía. Que nadie, que nadie, digamos, que nadie se deje influir por opiniones vertidas desde el desconocimiento, porque esto, o sea, lo último de lo último de lo último, en la operación de Lux, es decir, el momento en el que la sentencia sea firme, seguramente estemos hablando de 5 o 6 años. Quiero decir que, ten en cuenta, Enrique, y las personas que nos estéis escuchando, ten en cuenta que se celebrará un juicio en primera instancia, repito, dentro de probablemente dos años. Después habrá recurso a la Audiencia Provincial de Madrid. Y después de la Audiencia Provincial de Madrid, con toda probabilidad, habrá un recurso, una apelación ante el Tribunal Supremo, es decir, que no vamos a tener una sentencia firme. Es que a que pase todo esto, Gustavo González ya tiene la edad de jubilarse, ¿no? La verdad es que no sé la edad que tiene Gustavo, pero 50 y muchos. Pero en todo caso, en todo caso, le pille con 62 o le pille con 65, el futuro de Gustavo es un no negro, negrísimo, negrísimo, ¿no? Pues él estaba muy tranquilo el otro día, preguntándole a Javi Libeira, ¿no? No sé si lo viste. Sí, sí, yo lo comenté con Javier. Lo comenté con Javier porque me lo pasó. Lo comenté con él y me sorprendió bastante. Pero bueno, es el postureo habitual de esta gente, ¿no? Porque tú les... Primeramente el postureo. Pero tú crees que hay algo más, algún acuerdo, algún para que esté pillando con la policía, que esté soltando ahí lastre para que sea la pena lo más pequeña posible. ¿Puede ser eso? Pero mira, eso lo comentaba yo con Javier, con Javier Olibeira el otro día. Es que procesalmente no es posible que tal cosa haya sucedido. Porque hasta el momento en que él no sepa en qué consiste la acusación que hay contra él, no hay ninguna posibilidad de pactar una... con la fiscalía, ¿no? Que es una posibilidad que él tiene, que él tendrá dentro de un tiempo, ¿no? Que tendrá la posibilidad de... Para hacerlo, lo primero que tiene que hacer es declararse culpable. Es decir, él tiene que reconocer esos delitos. Y a partir de ahí, podrá llegar a un pacto con la fiscalía. Y en ese pacto acordarán lo que sea. Una rebaja de la pena, una rebaja de las responsabilidades civiles... En fin, y lo derivará hacia quien sea. Pero a día de hoy, por eso el comentario respecto de la tranquilidad aparente en la que se mueve ahora, a día de hoy... ¿Ves en unas acusaciones? Bueno, a ver, todavía no hay una acusación formal, repito, ¿no? Pero de las investigaciones practicadas, de los registros practicados en su domicilio, de la intervención de su teléfono, de todo lo actuado hasta este momento, la verdad es que no es para estar tranquilo. O sea, yo no creo que tú estuvieras tranquilo. Yo estaba impresionado porque digo, yo no sé este hombre cómo puede dormir, con la que le puede caer encima, y aparte ya no solo eso, porque si tú dices, bueno, venga, contra antes empieces, si tengo que ir a la cárcel dos años voy, pero con... No, no, es con la mira de, bueno, iré o no iré, me voy a la cama sabiendo que a lo mejor dentro de cuatro o cinco años me iré a la cárcel dos o tres años, o sea, o lo que sea, ¿no? Es impresionante. Dos, tres, cuatro o ocho, depende, porque si triunfa la tesis de la Fiscalía, no estaríamos hablando de un delito continuado de revelación de secretos, sino que estaríamos hablando de cientos de delitos, es decir, cada vez que el policía entraba en los registros oficiales para obtener información y perjadársela a Gustavo, según el fiscal, cada vez que sucedía eso, se estaba cometiendo un delito. Si eso así fuera, estaríamos ante una condena de esas tremenda, tremenda, pero es que además de eso, es que además de todo eso, en el caso de Gustavo, es que también está siendo investigada y probablemente va a ser imputada su actual pareja, María la Piedra. O sea, que ya no es un tema solo... Sí, sí, bueno, ella también estuvo investigada, ¿no? También... Claro, al final... No, está. Está siendo investigada porque al final es cómplice de todo lo que hace. O sea, una mujer y un marido que no sepa lo que hace el otro, yo no me lo creo, vamos, ni que estuviéramos en el siglo XIX. Bueno, pero es que... En fin, es que tampoco puedo revelar muchas más cosas, pero la realidad es que la situación procesal en este momento, que insisto, es un momento inicial todavía, en el que estamos en la fase de instrucción, en la fase de diligencias previas, lo que pesa sobre esa persona y sobre su pareja son cuestiones muy grandes, gravísimas. Vamos, yo desde luego no estaría nada tranquilo si estuviera en nuestra situación, ¿no? Porque realmente... La inversión que yo tengo, la inversión que yo tengo, es que todo está muy atado, ¿sabes? Las pruebas... O sea, que no estamos hablando de inicio, de sospechas, estamos hablando de pruebas muy concluyentes de las que difícilmente puede uno salirse, porque, bueno, a ver, el argumentario de Gustavo ya lo conocemos. Yo soy periodista, yo lo que hago es confirmar unas informaciones a través de una fuente y en definitiva, pues bueno, le he trasladado a todas las responsabilidades. Sí, en el peor de los casos dice que él creía que eso era legal. También puede decir eso, porque claro, soy periodista y es para corroborar la información, pero realmente... Bueno, él va a hacer uso, digamos, de un derecho constitucional, que es el derecho a la información. Va a intentar que ese derecho prevalezca sobre todo lo demás. Sí, pero tengo entendido... Esa va a ser su estrategia. Lo que pasa es que yo creo que ahí, en esa estrategia, el problema es que se va a encontrar con la tozude de las pruebas, ¿sabes? Se va a encontrar con las conversaciones, cómo conseguía los datos, cómo los pedía, si había o no había pago por esos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo tiene muy mal, sinceramente. Yo, a ver, yo no lo deseo para nadie, absolutamente a nadie, incluso ni a gente que ha hecho tanto daño. ¿Y cuánto se le podría reducir la condena si tirara de la manta, como está preguntando aquí un usuario o usuaria? Normalmente, normalmente los pactos con fiscalía suponen una reducción del 50% de la pena. Normalmente. Hombre, es resiliable. Si inicialmente, por ejemplo, si fiscalía pidiera para él cuatro años de prisión, estaríamos... que el pacto le podría llevar a tener dos años de prisión. ¿Y que con el buen comportamiento se queda en meses? No, lo que pasa es que si no tuvieran antecedentes penales y el pacto final fueran dos años de prisión, pues no ingresaría en un centro penitencial, claro, porque para ingresar en un centro penitenciario la condena tiene que ser superior a dos años. Yo creo que el policía lo tiene posible, por más que... entre otras cosas también, el policía ya en sede judicial ha declarado que efectivamente ha hecho lo que ha hecho. Gustavo, un sede judicial, de alguna manera, aunque él no haya sido consciente, de alguna manera, ha trasladado la responsabilidad a los directores de la fábrica de la tele, repito, aunque él no haya sido consciente, porque lo hace en un momento dentro del interrogatorio en el que el que pregunta le consigue hacer el río y termina diciendo que efectivamente le pedía más otras informaciones, etc., etc., ¿no? Y que recibió también, también llegó a decir que recibió alguna gratificación mediante comida a él y a su mujer, también fue, ¿no? No, eso él se refería a el pago, el supuesto pago al policía, ¿no? Él lo que decía es que lo único que había hecho con el policía es invitarla a comer en alguna ocasión. No, él en ningún caso ha aceptado haber cobrado por esa información, me refiero a Gustavo González, él en ningún momento ha aceptado y cuando le han preguntado por las nóminas tan llamativas de los meses en los que iban soltando todo eso, porque claro, Gustavo pasó en muy poco tiempo de cobrar 3, 4 mil euros a cobrar 20 mil, ¿no? Claro. Él lo justificó diciendo que es el momento en el que se conoció la relación de pareja con María la Piedra y que eso hizo que fuera durante más días al programa, que cobrara cantidades especiales. puso un pretexto, una excusa como para entender que estaba justificado, ¿no? Como para justificarlo un poco. Exacto, exacto. Pero bueno, es decir, si nos vamos a los titulares en de qué, es decir, todo el mundo tiene que tener la convicción de que el procedimiento, aunque sea lento, aunque sea tedioso, aunque muchas veces nos supera nuestra capacidad de espera, ¿no? El procedimiento va para adelante, va para adelante, en días muy próximos, en 15 días como máximo, vamos a conocer ya si la investigación se prorroga a otros seis meses o si ya pasamos a una fase previa. ¿Y en tu opinión, en tu opinión, ¿crees que lo van a prorrogar a otros seis meses más? ¿Tanto, o sea, se está investigando tanto y después de todo, es que ¿cuándo empezó esto? Esto ya se lleva investigando mucho tiempo, ¿no? Bueno, empezó en abril del año 2018. Por eso te digo, es que se sigue tirando del hilo, es que me imagino que cuando lo prorrogan es porque ven posibilidades de seguir encontrando algo, algo que pueda, ¿no?, tirar del hilo, pero si no... yo tengo una... Ahora os digo cuál es mi impresión. Esto empezó en abril de 2018, es decir, va a ser cinco años, nada menos. Sí, por eso te digo. Para que veáis cómo tenemos que tomar distancia respecto de las cosas, ¿no? Empezó en abril de 2018, las detenciones de Gustavo, de policía, de Ciccalleja, etcétera, se produjeron el 18 de octubre del 2018 y el primer atestado policial se entregó el día 20 de octubre del 2018 a juzgado de instrucción, en este caso al número cuatro, que es el que le correspondió por reparto, ¿no? Bueno, fijaros que han pasado ya más de cuatro años y estamos en un punto en el que todavía cabe la posibilidad de que se prorrogue. Yo tengo una impresión, la verdad, hace poco hablaba con Beatriz Miranda, con la periodista del Mundo que lo está siguiendo muy directamente, ella lo que y, bueno, lo ha publicado ya en el mundo. Lo que dice es que la instrucción está cerrada, eso dice ella, y se supone, vamos, yo doy por hecho que la información de Beatriz Miranda es una información contrastada en el propio juzgado. O sea, ella la da por, o sea, ella según tú, ella ya tiene la información de que está cerrada a falta de hacerlo oficial, ¿no? Esa es la información que tiene Beatriz Miranda, la información que tiene el mundo y la información que ha publicado el mundo. Yo, siendo sincero, y con vosotros siempre lo quiero ser, yo tengo la sensación por el número de diligencias que todavía están pendientes que no va a tener más remedio el juez, el magistrado juez, Marcelino Seismero, que prorrogar por seis meses la investigación. Esa es la sensación que tengo, pero por dos razones. Primero, porque no se ha establecido todavía definitivamente el número de personas que van a ser imputadas. segundo, porque tampoco se ha establecido de forma clara cuáles son los delitos en los que van a tener que responder. Está por ahí todavía colgando el tema del cohecho, está colgando por ahí el tema de la posibilidad de juzgarles como organización criminal. En fin, hay cosas que no se han resuelto. Y luego, esto me consta, esto es un dato que me consta, no es una sospecha sino que es una afirmación, varias de las partes personadas, los que están ejerciendo la acusación particular, han solicitado ya a la Audiencia Provincial de Madrid, han apelado para que se incorporen nuevos imputados. Y yo, uno de ellos, ya lo he contado en alguna ocasión, Tere Lucampos, una de las personas sobre las que se pide investigación para que concluya con una imputación. Yo tengo la... Bueno, pero, a ver, para que nos entendamos con el tema de Terelu, Terelu, ¿qué ha podido hacer para que estuviera metida en el ajo? ¿Qué se supone? ¿Que sabía junto con Gustavo González y estaba al tanto de todo? ¿A eso se refiere? ¿Por qué estaría imputada? Se refiere a varias cosas, se refiere a varias cosas. Terelu difunde información que solo se puede obtener a través de registros de la policía. Segundo, se intuye que esa información le llegaba a través de Quique Calleja, que estaba, digamos, bueno, en comunión con Gustavo González y con el policía, como se ha visto en las redes, porque las fotos son públicas y no estoy desverando nada que no se conozca, y porque en los seguimientos que le hace la policía. La policía estuvo haciendo aparte de registros domiciliarios, tensiones... Han encontrado coincidencias de que según aquellos días lo que ella dijo con lo que había, a lo mejor, mediante correos electrónicos o lo que fuera, ¿no? Lo que han encontrado. Claro, el juez que lleva la investigación en primera instancia dijo que no coincidían las fechas... Es verdad, yo recuerdo que digamos que la sacaron de la investigación en un principio, La sacaron. Bueno, no es que la sacaron, en este momento está fuera de la investigación. O sea, en este momento Tarelu Campos es absolutamente ajena a lo que llamamos la operación del bus, absolutamente ajena. Pero ¿por qué decía yo, y hablo con lo que estábamos comentando, ¿por qué decía yo que creo que van a prorrogar otros seis meses la investigación? Porque, por ejemplo, este hecho del que estamos comentando, el tema de si se investiga o no a Tarelu Campos, está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces, me resulta muy extraño que el juez instructor cierre la investigación cuando no hay una resolución sobre este tipo de situaciones. A mí me resulta extraño, pero repito, frente a la información que yo os doy, está la información que entiendo que es una información contrastada que ha publicado Beatriz Miranda en el mundo hace unos días, hace diez o doce días, y que no coincide con lo que yo digo. Según Beatriz Miranda. Pero lo tuyo es porque tú crees que no o porque tengas otra información. A ver, lo mío es en base a la información, digamos, de lo que ha sucedido en las últimas, en las últimas semanas. En base a la información que yo tengo de lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto a la gente que se ha personado, respecto a las diligencias que se han pedido, los recursos que se han presentado ante la audiencia Provincial y las diligencias inconclusas. Es decir, aquellas que se han iniciado pero que no están terminadas. Yo, digo, saco mejor criterio, mi impresión es que esto se va a promover. Pero repito, alguien que entiendo que lo ha contrastado en el propio juzgado ha firmado lo contrario. Afirma que ya estaría la instrucción cerrada y ahora ya estaríamos en la fase previa para el señalamiento del juicio oral. Estaríamos ya en las próximas semanas en la fase en la que la Fiscalía y las partes hacen sus escritos de acusación y los imputados hacen sus escritos de defensa. Vale, Francisco, mira, como tengo dos temas que te quiero preguntar también, que son distintos, si quieres terminar con esto, si tienes algo más que decir sobre esto, que más o menos... Deciros nada más, que a las personas que queráis estar informadas de forma más diaria respecto de Operación Deluxe, podéis acudir al canal de Telegram, el canal de Telegram se llama exactamente Operación Deluxe, ahí es un canal en el que vamos volcando toda la información actualizando y eso os va a permitir, a las personas que tengan más interés o un interés más próximo, eso os va a permitir ir conociendo todas las novedades, ¿no? Decirle a la gente que es como el WhatsApp y es totalmente gratuito, que es una aplicación que os podéis descargar en el móvil de forma gratuita y en la búsqueda, que es igual la típica lupa que hay en todos sitios como en Google, como en WhatsApp, simplemente buscáis Operación Deluxe se llama, ¿verdad? Eso es, se llama Todo Junto, Operación Deluxe. Operación Deluxe y hay unas mil personas, puede ser, para que no se confundan con otro. Hay mil quinientas personas ya que están coordinadas por nuestras maravillosas Marijen y Sandy, de Voces Solidarias, que, por cierto, hoy, hoy, bueno, ayer, Voces Solidarias cumplirá un año ya de presencia en las redes, en internet, en Twitter y les mando un abrazo muy grande a todas ellas. Muchas felicitaciones. Son fantásticas, que son fantásticas y, bueno, y todo mi agradecimiento porque la verdad es que a mí me han ayudado muchísimo, bueno, sin ellas todo esto no hubiera sido posible, claro, me han ayudado muchísimo para divulgar toda la información que vamos acumulando en torno a operación de Alux. Pues muy bien. Pues mira la verdad, el siguiente.